Mexicano 100% Y no lo ando presumiendo Soy nacido allá en Durango Descendiente de Cuauhtémoc Lo que me sobran son agallas Soy un gallo de los buenos Soy un hombre muy sencillo Como se crían en el cerro De las flores que yo siembro Ellos enlazan a los güeros Como las gallinas ponedoras A mi me sobran los huevos Tengo una troca bien perrona Y manejo por mi rancho Con una buena viejona Reconozco no soy santo Para la siembra de las flores El mejor jardinero Me viene cuango La otra vez oye en la radio Que ya me habían atrapado Y a través del video Me vieron bien encerrado La neta se colgaron feo Todavía me la he perestrado También le voy a las chivas Porque lo que ando negociando A mi me gusta el futbol Y Borán la está regando Porque para ventar los pases Hermosillo me viene cuango Vendo gallos de mucha fama Pero no gallos de palenque Son gallos hechos de rama Que se los fuma la gente También le doy sus desplumadas A un periquito verde Llevo otro viaje de polvo Ya me voy haciendo lodo En mi troca solitario Escuchando una rola De la banda del recodo Y el más nuevo De temerarios Y aquí donde me ves No hay reten que a mí me pare Son siete viajes al mes Cuando ando haciendo mijales Soy igual que Eugenio Derbez Yo tampoco tengo madre Sonф要ơn Sonf out Son 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 Gracias por ver el video.